¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial fracaso absoluto de Jorge Javier Vázquez y cuentos chinos. Atentos, muy atentos, porque a falta de saber las audiencias, que nos quedan unos minutos para conocerlas y que vamos a contar en exclusiva en el Juanjus, quisiera comentar las críticas feroces que ha recibido el programa en redes sociales. En Twitter, la verdad es que no paran de decir lo mismo. El programa es un poco locura, no tiene sentido ninguno y además el ritmo es demasiado loco, demasiado rápido. Hablan de que el presentador empezó bien pero luego se fue desinflando poco a poco y que gente como Anabel Alonso sobra por completo, cuyo sketch estaba totalmente guionizado y se notaba. La que se salva un poco para el público es Susi Caramelo y su sección de entrevistas. Para mucha gente, lo que hizo Joaquín Torres, el primer invitado, fue un poco venganza a Raúl Prieto porque digamos que se rió un poco de él. Y luego el resto de secciones, la verdad es que eran como sin chicha ni limonada, incluido lo de Germán, que sinceramente creo que ha sido lo más criticado y aburrido de las redes sociales. El programa suspende claramente y piensan que va a ir mejorando según tengan invitados que den juego. Que a lo mejor este primer programa, al no tener invitado, al ser el propio Jorge Javier, pues se notó el vacío. Yo lo que pienso es que el formato tiene un horario imposible y que además no se ajusta al estilo de Mediaset y le veo sentenciado. Yo creo que no va a llegar a Navidades, aunque eso dependerá de muchas cosas y de cómo jueguen las cartas. Vosotros que pensáis de todo esto, os dejo con un extracto del directo de ayer que hicimos comentando el programa de Jorge Javier y nos vemos en un próximo videoblog. Bueno, por supuesto los seguidores de Salome defendiendo cuentos chinos. Mirad, eh, mirad lo que... Me lo pongo bien para que lo veáis. De momento los comentarios son de este tipo. Me parece una copia barata del hormiguero. Queremos al SEO, queremos a Telecinco de antes. Entonces, olvidaos, eso ya lo ha dicho Alessandro Salen, que quieren un programa que no dé problemas y que sea limpio y que no sea polémico. O sea, ya lo han dicho todo, ¿no? Estos dos tienen 15 millones de seguidores y yo los he visto por primera vez en cuentos chinos. Ah, estos que están ahora, que no sé ni quiénes son. Que no nos cuenten cuentos chinos, esto es una mierda. Los invitados estos, qué duro está siendo cuentos chinos. Qué duro está siendo cuentos chinos. O sea, gente que le está dando una oportunidad al programa y lo está poniendo a caldo. ¿Qué mierda es esta? Como si fueran las Kardashian. ¿Qué le pasa a Jorge Javier en la frente? ¿Qué le pasa a Jorge Javier en la frente? Se ha puesto pelo y debe ponerse algún ácido de estos, ¿no? Dice Mere José que son dos cantantes. Pues yo pensé que eran de estos influencers, de verdad, es que no los conozco de nada. Es que últimamente, como intentan meter influencers que no ve nadie, ya pensé que eran otros dos metidos. A ver, ¿qué más, qué más? A ver, ¿en destacados de cuentos chinos? Así ha sido el regreso de Jorge Javier. Aquí destacan lo que ha dicho Jorge Javier, ¿no? Yo si fuera la gente que ha trabajado este verano en Telecinco, estaría temiendo que me metieran en la cárcel por aburrir a la gente. ¿Ha dicho eso Jorge Javier hoy? Cuidadito, ¿eh? Menudo zasca de Jorge Javier en cuentos chinos a varios presentadores y presentadoras de la cadena. ¿Qué será? ¿Aquí cuando lo dijo? Espera, vamos a escucharlo. Ahora sí vais a escuchar a Jorge Javier. He hecho la tele y tengo que decir que yo si fuera algunos de los colaboradores que han trabajado este verano en televisión, la verdad. Es que va por ellos, ¿eh? Estaría temiendo porque probablemente vayan a la cárcel por haber aburrido a la audiencia de esa manera. Susi, Susi está flipando, ¿eh? He hecho la tele y tengo que decir... O sea, ha llamado a los colaboradores y a los presentadores de Telecinco aburridos. Pues, al menos ha intentado hacer algo de televisión, no irse al humor sencillo, ¿vale? Aquí hay más burradas de él. Todavía no me siento con fuerzas para visitar el lugar del crimen. Esto es hablando de Ana Rosa Quintana y habla del lugar del crimen. O sea, está diciendo que Ana Rosa es la culpable. Con eso ya tenemos un batate. A ver... Que ponen aquí... Después de decir que durante la baja médica pudo atar cabos, dice Anabel Alonso. Si Ana Rosa te invitará a su programa, irías. Hijo de Javier, tengo que decir que no me veo preparado aún para ir al lugar del crimen. O sea, él piensa que ha sido Ana Rosa. Pues estáis equivocados, ¿eh? A mí lo que me cuentan es que Ana Rosa Quintana no quería aceptar esto. Y es más, se me ve que no quería aceptarlo. A ver, a ver... Le tengo que decir que estaría encantadísimo. Dice eso y luego dice lo contrario. Como Ana Rosa Quintana, que sé que nos estás viendo. Estamos deseosos también de recibirte aquí en Cuento Chinos. Más falso imposible, ¿no? Juanjo, es que tiene la frente muy arrugada. Muy arrugada. O sea, déjame mirar la misión... Que, a ver, estoy con tantas pantallas y con tantas cosas que... Que tiene la cabeza arrugada. A ver... Aquí vemos... Que están metiendo otra vez a... No. Esta es la... La política esta del PP que viene con... Melones, ¿no? Yo de verdad... Esto es surrealista. Esto es surrealista. O sea, es surrealista en plan de que... Es que esto no me río. No me parece divertido. No, no sé. Vamos a seguir viendo el hashtag. A ver si vemos algunas pullitas. Porque claro, comentando aquí se nos escapan cosas, ¿no? A ver lo que opina Casasola, que defiende mucho a Jorge Javier. Bueno, dice que son ágiles, espontáneos... Sí, pero... Pero a ver... Jorge Javier sigue ardido, sigue en el rencor... Sigue atacando a su empresa... No va a tener futuro, ¿no? Anabel Alonso está muy perdida en el estreno. Su sección con vídeos antiguos o de calidad nula... Sobra bastante. Jorge Javier sigue bien más fuerte... Sin pelos en la lengua. Es tremendo. Y bueno, en la 1, el conquistador... ¿Cómo va? Si alguien lo está viendo, por favor, que me lo digan, ¿eh? Estamos viendo más el hashtag. Este ha sido los primeros segundos de Jorge Javier en el programa. Esto lo vimos en directo. No enseñaba la cara porque... Es verdad, tiene aquí como una arruga. Algo se ha hecho. ¿Vale? Algo se ha hecho. Tiene más pelo. Se ha cortado el pelo diferente y tiene barba. Y luego este traje a mí me da un calor. De verdad. Es que además está sudando. Josefina dice... Es que el nombre ya te hace pensar que serían del espectador. Esto va a acabar siendo un programa de Prime Time del viernes. Esto va a acabar siendo un deluxe. Sin duda, ¿eh? Pero decir que los colaboradores que han trabajado en televisión este verano... Deberían estar en la cárcel por aburrimiento... Me parece una falta de respeto a los compañeros. O sea, le importa una mierda a los compañeros... Le importa una mierda a todo. Y aquí hay más... Sí, sobre todo hablan de ese... A ver, hay otro vídeo aquí. Pero hay otro vídeo aquí. A ver qué pone. Ah, es la misma parte pero empezando primero. Ah, que no se oye. Espera, perdona, perdona. No me he dado cuenta. Algunos de los colaboradores que han trabajado este verano en televisión... La verdad es que estaría temiendo porque probablemente... Es que me parece una falta de respeto a sus compañeros... Porque ellos no tienen culpa de las decisiones de los de arriba... Y además este señor se está olvidando de que está trabajando en una empresa... Para un jefe que fue el que tomó la decisión de acabar con Salame. Vayan a la cárcel por haber aburrido a la audiencia de esta manera. Veremos quién aburre a la audiencia y veremos los datos de audiencia que va a sacar mañana este tío, eh. También os lo digo. Y aquí hay más, ¿no? A la audiencia que necesitaba descansar... Dice aquí... Durante la baja médica fui capaz de atar cabos y de saber exactamente qué ocurrió. O sea, esto es cuando dice... Que fuiste un día para otro, le hiciste ghosting a todo el mundo... Y hombre, queremos una explicación. ¿Qué pasó? Bueno, por... Pues que chantajeó a la directiva y casi sale ganador. Vamos allá, ¿no? Vamos allá. Bueno, el 18 de mayo... Que va vestido, dice González Zapatera, como una copia mala de Miguel Bosé. Yo acabo en... En urgencias, en un hospital, por una subida de tensión. Por una subida de tensión... Bueno, me dijeron otra cosa. Evidentemente nadie... Nadie acaba... Por una subida de tensión, sí, pero con otro motivo. En urgencias, porque sí. La verdad es que me di cuenta de que había llegado el momento de... Dice Marcos, ese traje que lleva es de dictador. Es verdad, es el dictador chino, ¿no? Bueno, él lo dijo, que... Que vengo aquí a deciros lo que tenéis que pensar. O sea, están siempre con la broma de fondo. De que no podía seguir tirando de mí. Y tomé la decisión, yo creo que... Acertadísima. Creo no. La decisión acertadísima de parar, porque no podía... Este señor paró para hacer chantaje a su empresa, no hay más. O sea, que diga embustes a quien quiera, pero... ...a seguir bajo esas condiciones. Todo el mundo sabe que en esta empresa, Mediaset, se ha producido una transición. En esta empresa ha habido una transición, como en todas. También la hubo en Antena 3, también la hubo en Televisión Española. Ramón García, cuando le echó la directiva que vino de mano del PSOE, consideraban que Ramón García era conservador, y lo echaron. Y no vimos llorando a Ramón García por todos lados. Se fue a la radio, de la radio a las autonómicas, y se hizo su vida. Y tú estás haciendo de mártir. Es que ahora la gente no sabe retirarse. Una transición que fue especialmente dolorosa para mí. Caprichoso, porque te creías intocable. Dice Notorious, este primer programa yo creo que tendrá audiencia. Pero es más por la curiosidad. Es que a mí me parece esto como... ...que te vas a tirar a alguien que piensas que es guapo, y te das cuenta que no vale para nada, ¿no? Yo creo que por muchísimas razones que todo el mundo sabe. Tengo que decir que he pasado por muchos estados de ánimo. Yo creo que Jorge Javier ha decepcionado a mucha gente. Durante la baja médica, rabia, ira, tristeza, desencanto... ¿Pero por qué? Porque te dijeron que no contaban contigo. Es que, de verdad, tienes que admitir que no sabes perder, que no sabes que hay veces que se gusta... O sea, que hay veces que gustas al público y otras veces que no gustas. O que no gustas a los jefes y otras veces gustamos mucho. Y es lo que te ha pasado, que de repente hubo un cambio de jefes y no contó algún tío. Tengo que decir que durante la baja médica... Fui capaz de atar cabos... Y luego ya os digo que dijo que fue a la Rosa Quintana. Fui capaz de saber exactamente qué ocurrió... Y quiénes participaron... Yo creo que está muy confundido. Está muy confundido. La única culpable de todo es la audiencia. Y ese 12% del naranja y el 10% del limón. Para que eso sucediera. Lo sé perfectamente. En los migueros estoy viendo que están hablando ahí los colaboradores. Y no están haciendo nada más que hablar. No entiendo por qué. No olvido. Pero tengo que decir que... Vuelvo... Sin ningún tipo de ánimo revanchista. Que no olvido, pero vuelvo sin ganas de revancha. Pues yo estoy viendo lo contrario. Tengo que decir que vuelvo. Y que estoy aquí por el apoyo que me ha brindado... Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset. Habla de Alejandro Salem, que es el único que cuenta con él. Borja Prado no quiere. Ya sabéis que, según Francisco, vino Alejandro... Sobre todo para intentar calmar un poco las llamas... De lo que estaba ocurriendo dentro. Pero el presidente sigue siendo Borja Prado. Aunque el consejero delegado, que es el Basile actual... Ha intentado entender la fábrica de tele. Pero es muy complicado entenderla. Se lo agradezco muchísimo por él. Estoy aquí. Y tengo que decir... Un segundo, déjame mirar. Ahí está una actriz de la que se avecina. Qué raro. Es que al final... Al final te das cuenta que es lo de siempre, ¿no? Espérate. Al final es lo de siempre. Lo que siempre os digo. Que solo van gente de la cadena a programas de la cadena. Nadie que sea ajeno a Mediaset quiere ir a ver a Jorge Javier. Y al final se está cumpliendo. No se ha filtrado el nombre de ningún invitado. Porque no había invitado. Isabel Villar. Miembro durante 18 meses. Muchas gracias por la membresía, de verdad. Recordad que podéis haceros miembros por 99 céntimos al mes. Y que podéis ayudarnos al canal con ello. Y que también podéis colaborar con el Bizum. 610-466-866. O también con Super Chat en directo. O Super Gracias en diferido. Y que también podéis haceros miembros. En los canales secundarios del Juanjus. Y a la ZansTV, de verdad. Muchas gracias. Sor Cotía, gracias por renovar también, ¿eh? Domingo Valladares dice. No cambio el hormiguero por nada. De momento en el hormiguero hay más libertad. Puedes debatir lo que está sucediendo. De lo que no sucede. Pero es que este programa está lleno de etiquetas. De tiritas. Que vengo, y lo tengo muy claro. Con una única misión. Vengo a hacer lo que sé hacer. Entretener. Vengo a hacer lo que sé hacer. Entretener. No sé. Yo creo que estas puyas sobraban. No. Creo que se está equivocando. A ver más recién. Desee alguna puya más. Hoy lo que sí va a conseguir es el trending topic. Oye, todavía no han anunciado el cambio de imagen que tenían pendiente, ¿no? Están cantando los que son cantantes que nadie conoce. A ver si enseñan el cambio de imagen. Se supone que el programa es en directo. ¡Ah! Que mañana va Bárbara Rey. Bueno, Bárbara Rey es una persona que da audiencias. Hay mucha gente que dice que hay que estar más pendientes del segundo programa que del primero. Mira, el miércoles, Primes Rise. No tengo ni idea de quién es este tío. Madre mía. No tienen invitados. Y el jueves Paula Echeverría. Pero tiene contrato con Mediaset. Por eso va. Puf, qué pena. Qué depresión. Qué depresión de programa. El jueves Paula Echeverría. O sea, que encima él se celó de cuando Paula Echeverría hizo un contrato con Mediaset. Y hizo un speech en Salome diciendo que cómo ella podía cobrar tanto cuando él lleva mucho tiempo y nunca cobró tanto tan rápido. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis videodiarios. Tienes Cadena Jojo Vlog para más información de la forma más amena. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!